Buenas buenas chicos y chicas continuamos en el metro Bueno habíamos acabado con los bandidos y ahora tenemos que seguir de cara al puente Vamos a pillar municio que buena falta nos hace Máscaras antigas rápidos Hombre Bueno vamos Máscaras mira como este se dispara No tengo ni una puta municia ¿Ves? 5.45 o 5.45 Voy a ir por acá abajo Joder no se ve ¿Qué pasa ahí? Me mola tu escopeta Vale se han marchado podemos irnos Carga 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 Uff Mola que bien por todos lados Nooo Colmete Y ahora ver si de donde sale eso Caguen Champito pato 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 ¡Cualo duro! ¿Y eso? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Nos vamos a caer! ¡Ah! ¡Menudo paseo! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Por si no tuviéramos bastante con los Nosalis ahora estamos atrapados en un puto cementerio! ¡Arteon! ¡Busca los cuerpos! ¡Yo veré como podemos salir de aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! ¡Pedazo de chata! ¡Eh! ¡Ábrete ya! ¡Arteon! ¡Algo me dice que aquí está pasando algo muy extraño! ¡Mierda! ¡Cuento contigo, muchacho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vergipta buena! ¡Te lo prometo, cariño! ¡Volveré para lubricarte y darte una nueva mano! ¡De pintura! ¡Ah! ¡La gran puerta! ¡Te oigo! ¡Me estás llamando! ¡Sí! ¡Mi señor! ¡Te oigo! ¡Sí! 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 ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahora soy feliz! ¡Tus canciones me llenan de dicha! ¡Canta! ¡Canta! ¡Canta solo para mí! ¡No lo he pillado! ¡No lo he pillado! ¡He palmado y no lo he pillado! ¡Canta! ¡Yo veré! ¡No lo he pillado! ¡No lo he pillado! ¡No lo he pillado! ¡No te lo he pillado! ¡Se oye! PEDAZO DE CHATAR ÁBRETE YA Arklon, algo me dice que aquí está pasando algo muy extraño Recuerda nuestro trato, cuento contigo muchacho Vamos Vergita buena Te lo prometo cariño Volveré para lubricarte y darte una nueva mano de pintura Venga, venga, venga Oh, la gran puerta Te oigo, me estás llamando Sí, señora Te oigo, sí, sí, sí Siempre, siempre Ah, sí, ahora soy feliz Tus canciones me llenan de dicha Canta, canta solo para mí Ayuda, hay un pudo bicho Uy, 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 me quedé flipadillo No se lo desearía ni a mi peor enemigo Y he quedado flipado Así que... Sabes, eres más duro de lo que parece Venga, sigamos Falta poco para llegar al mercado Sería una pena que nos devoraran ahora What the fuck? No se lo desearía ni a mi No se lo desearía ni a mi Y aquí está el mercado Tranquilo, el tío Bourbon sabe cómo entrar ¿Pero dónde estás? Udete Eh, vosotros Abrid No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano ¿Es que estáis sordos? ¡Nos van a devorar! ¡Hijos de puta! ¿A quién diablos habéis traído a rastras con vosotros? ¡Mierda, no sal y semeón! ¡Arranca, tren! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Artyom, aguarda! ¡Estamos de suerte! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Vale! ¡Puta! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Pero estos cabrones no abran la puerta ni pa dios! ¡Eh! ¡Vosotros ¡Dejaos ver! ¡Haz lo que dice! ¡Estos tipos no se andan con bromas! ¡No doy crédito a mis ojos! Bourbon viejo amigo eres tú y yo que había perdido la esperanza de volver a verte Seymour mira quién tenemos aquí maldita sea menuda cagada Hey Mikalevich que coincidencia venía a haceros una visita ¿Habéis oído chicos? Sacad la vajilla de porcelana Bourbon ha venido a vernos No vayas a escaparte Bourbon Tenemos un trabajito pendiente después estaremos contigo ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? Sí, sí ¿Seguro? Yo puedo ayudarte a recordar ¿Me explico? Perfectamente Toma por sal, ya me meto para dentro Ya hemos llegado al mercado Jamás había visto un mercado así Podías encontrar de todo Pero Bourbon debía dinero a los centinelas de Hansa Que tenía prisa por marcharse Enfundar las armas, ahora ¿Quiénes sois? Salid donde os pueda ver Despacio, despacio Despacio, tranquilos No me jodas Es Bourbon Eh, muchachos Será mejor registrarlos Dime, viejo borracho ¿Qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe Seguro que podemos entendernos Por supuesto Charlemos un rato Y vosotros, vigilad a este No te muevas Estate quieto Te lo digo a ti Es que esto te pide Puta Vale, pueden pasar Bienvenidos al mercado Movamos el culo A no ser que prefiera Seguir disfrutando de su compañera No, gracias Eh, cuidado con el tonito Estamos en un abril No puedo pagar Tendremos suerte Si nos ponen a cada vez En la estación entera Igual que en Polesca Hay un tren calcinado En medio de aquel turno Voy de momento con este Después lo exploramos Genial No podemos ir a Hansa Escucha Ten unos cartuchos Y consigue un par de filtros ¿De acuerdo? Tengo una idea Yo tengo que ir a ver a alguien Podemos que Si tú No 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 En San Petersburgo debería haber supervivientes. El jefe está ocupado, vuelve más tarde. Eh, aquí está todo el mundo muy ocupadito. Tranquilito, eh. Si has venido por estupe... Venid, mirad, probad, venid, mirad, probad y comprad. Y una sartentilla, es perfecta para traer carne, no me digas que... Mija y los chuletones. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Si te fijas en ellas, ya no puedes apartarlas de nada. Usa un instante que te vas a pagar. De nada. Por eso. Y adiós a tus problemas. No encontrarás cuchillos más afilados. Debería durar unos 20 minutos. Si estás más de 4 horas, busca un médico. No tienes suficiente munición. Coge algunas, siempre son útiles. Asegúrate de contar hasta 5. Mierda. Como quieras. El pasaje solo es accesible para los residentes y los trabajadores de la zona. Cambio de balas. No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. Buen trato. De nada. No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. Botiquines, filtros, cuchillos. Siempre son útiles. Debería durar unos 20 minutos. Si estás más de 4 horas, busca un médico. Da igual. Seguir a Bourbon. Creo que me dijo con los filtros. No me acuerdo. Debería durar unos 20 minutos. De acuerdo. Mmm. Como quieras. Cambio de balas. No hay nada. Estoichero levanta. Debería durar unos 20 minutos. ¿Dónde casi se me quedó el cabrón? Ayúdame. Cuando nca være. Mira el tasting humor aquí. Que os digo que nadie se ve encuentra, ni siquiera diro algo. Si alguien me recibe Corre Burbon? Como si no lo supieras Ya le pagué a Mike Pero no a mi Aunque claro Si no quieres pasar Si alguien me recibe Mierda Ahí lo tienes Burbon A pagar chaval Es lo que hay Mierda Si alguien me recibe Responda por favor Si alguien me recibe Si alguien me recibe Si pero por que coño No me la deja meter Bueno Todo parece tranquilo Vamos a ver Referencias Haciendos el juego Controles Teclado Inventar Más cargadas Diario Botiquín Q Tiempo T Ciudad muerta Wow Salimos fuera Chicos Cuando salimos A lo que quedaba De Moscú Sentí miedo Y lástima Pero después de haber pasado Una vida bajo tierra También aprecié Una extraña belleza En el cielo plomizo Y el paisaje Vamos a dejar este capítulo aquí Y hacemos otro Fuera Vale chicos Gracias Chao Aparte Vamos a ver